Hoy nos reunimos en este auditorio para socializar los resultados de la investigación realizada entre el Instituto de Estudios Formáticos y Relaciones Internacionales IEF de la Universidad Nacional de Colombia y el Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales CEDAE de la Registraduría Nacional del Estado Sur. La investigación tenía como propósito apoyar al CEDAE en la elaboración de recomendaciones del devuelvo diferencial e intercultural para la elaboración institucional de la registraduría con el fin de garantizar el ejercicio de derechos en materia de identificación, registro civil y participación política de los pueblos indígenas colombianos. Fundamentalmente estuvimos en la Guajira, en el Amazonas, Baupés, Guaviare, Chocó, Cesar y Cauca. Entrevistamos o tuvimos la posibilidad de contactarnos con alrededor de 15 pueblos indígenas. Con ellos realizamos un diagnóstico de las necesidades que tenían en materia de identificación, registro y participación política. Uno de los hallazgos principales es como justamente esa diferencia cultural. En esa medida es muy importante que la registraduría, digamos, continúe en el camino de entender la diversidad cultural de los pueblos indígenas del país y en esa medida crear procesos, trámites, procesos y servicios, digamos, protocolos de atención específicos para, digamos, generales para pueblos, pero unos trámites y servicios específicos para cada uno dependiendo de sus condiciones y sus particularidades culturales. Esto tiene que ir más, más allá de una investigación, sino voluntades, voluntades del Estado colombiano de reconocer los pueblos indígenas que tienen su sistema también de información, de registro. Eso tiene que articular, que no se quede desde la visión de afuera. Siempre hay que mejorar, siempre hay cosas por innovar, siempre hay cosas a tener en cuenta. Todo lo que se ha dicho hoy acá en el marco de este foro y del lanzamiento del libro es muy interesante, no solamente en el tema de identificación, sino también en el tema de lo electoral. Hay que hacer un reconocimiento de los pueblos indígenas, ver un poco o tratar de ponernos un poco en los pies de ellos y ver la visión del mundo que ellos tienen, tenerlo en cuenta e incorporarlo a nuestro trabajo diario. En esa medida que ellos puedan, desde sus universos culturales, entender cómo funciona la institucionalidad y puedan a su vez acceder al derecho. Que ese sistema, pues, sea tenido en cuenta y el Estado colombiano, pues, haga ese puente para que se dé y no se extinga a los pueblos indígenas, que es en última lo que queremos, ¿no? Y no que quede plasmado un documento, pero sin accionar. En ese sentido, decir que no basta para avanzar sólidamente en el reconocimiento de los derechos de los pueblos y naciones indígenas en cuanto a registro e identificación y en cuanto a participación política y electoral con la sola comunicación de esta investigación, pues, es maravilloso que esto salga, pero si esto no se traduce, si esto no se socializa, creo que no avanzamos mucho en darle cumplimiento al auto de la Corte. Es importante como que la registraduría se sensibilice y los funcionarios también entiendan y se haga un proceso, digamos, mancomunado con las autoridades y los líderes indígenas y las organizaciones, digamos, como para que haya un mutuo entendimiento, tanto de los funcionarios y de la institución, del universo y de las particularidades indígenas de los diferentes pueblos y de los pueblos también de los procedimientos y las formas de la registraduría, pues, porque vamos a ver beneficiados. La registraduría va a poder garantizar el derecho y los pueblos indígenas van a poder acceder, digamos, a tener su documento y en esa medida, pues, a todo lo demás que viene ligado a eso. Es posible por alguna barrera que lo identificó muy bien en esta investigación, que la lengua no puede ser barrera. Yo creo que eso debe quitarse, ¿no? Si queremos que siga existiendo los pueblos indígenas en Colombia, no se reduzca, no son barrera. Es la realidad que existen en este país colombiano con 102 pueblos indígenas y con diferentes sistemas, ¿no?, de recoger, de diálogo, de hablar. Producto de estas reflexiones habrá que hacer algunas capacitaciones quizás con los funcionarios de registraduría en estas zonas especiales, en estas zonas donde hay pueblos indígenas, enfocados a lo que ellos requieren y a esa visión que ellos tienen de la identificación y de los asuntos electorales porque ese es un tema que aquí ha quedado en el ambiente y es que requieren de capacitación en temas electorales los pueblos indígenas. Quizás llegamos con capacitación a todos ellos, pero hay que profundizar un poco más, hacerlos más parte de todo el proceso electoral.